Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. La noche estará aquí, es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La noche estará aquí, es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi lengua y el mundo es mi lengua y el mundo es mi lengua. Ay, mi amor, ay, mi amor, tú me traes un poco de oro, mi color, con la visión, adivinarme, pues si no aguanto ya hasta aquí, es mi lengua y el mundo 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 es mi lengua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.